¡Bienvenidos a los comentarios de Goose! Este videoblog que hará que el mundo sea un lugar mejor. Anoche en la gana de gran hermano vimos una película preciosa. Se llamaba JJV Unchained o Unchained. ¡Desencadenado! Estaba el tío, se ha desatado. No sé qué es lo que le hemos dicho, pero está el tío que ha empezado a meter mierda ahí a meteros por todos lados. Uno de los temas centrales de la gana ha sido el de Adara y Paul y Miguel. Paul Adara, Paul Miguel. Pipi Epi Una de las cosas que ha hecho esta semana Adara es decir que no la traten de loca. Lo que pasa es, claro, es difícil que no te traten de loca cuando estás más zumbada que... O sea, ¿no? ¡No me llaméis loca! Hombre, un poquito para allá. Y ese a eso le suma, que se junta con Bárbara, que es la mujer chillido. Pues, ¿para qué queremos más? Bárbara, Bárbara, o sea, que se salvó de la expulsión y lo que hizo fue entrar ahí a la casa a reventar. O sea, qué forma de... O sea, era como... Bárbara es muy de meter mierda. La única tapa que pide en cualquier lado es oreja a la plancha. Luego Adara se sorprende. Adara dice, es que Paul se va con Miguel. ¿Cómo no se va con Miguel si lo tienes amargado, tronca? Y la Bárbara por el tercer... Dile que no sé qué. Joder, macho, parece que lo ha poseído. El día menos pensado coge Bárbara, se mete por el ano de Adara y ya directamente la controla. Y José Luis Moreno de la maldad. ¡Ay, la Bárbara! Hace unos días había una persona, podemos suponer que Bárbara, que tenía un 67% de los votos pasados. Empieza la gala y están casi igualados. Avanza la gala y se igualan. Hay más empates en Gran Hermano que en la liga. ¿Esto qué es? ¿Por qué? Será un... ¡Votad! ¡Votad, malditos! En la casa ya hay, digamos, tres amoríos. Está el de Paul y Adara, que por cierto, no han culminado porque Adara cada vez que Paul se la rima le llama guarro. Luego está Rodrigo y Bea, que Rodrigo le hemos visto esta semana encadenar dos frases seguidas. ¡Cágate lorito! Y luego están Clara y Fer. Lo que pasa es que, claro, Fer tendría que subirse a un taburete para... No sería una postura perrito, sería más bien como un chihuahua intentando hacérselo a un Tiranosaurus Rex. Total, que Fer le ha roto el corazón a Clara. A mi Clara. Es que yo solo por prudencia no hacía eso. Porque Clara te suelta una hostia y acabas en el Gran Hermano de Brasil, pero... Pero aterrizas. O sea... ¡Yaka! Eso me ha salido muy... muy echada. ¡Ay, sorpresa! ¡Sorpresa! Tenemos sección nueva. Con carátula nueva. Muy chula. ¿Qué es esta? ¿Qué vamos a incluir aquí? Bien. Anécdotas. Por eso pone anécdotas, ¿no? Fuera una cosa yo que sé. Las recetas, pues podría recetas, pero pone anécdotas. Así que para qué no decir, pues son anécdotas. Total, el invitado de esta semana en la casa fue Antonio Orozco. ¿Qué dijo de la casa Antonio Orozco? Que era una casa muy... Voy a mirar que no... Platón... Esto tampoco es peta. ¿Qué cojones dijo? Orozco, coño. A ver, a ver. Estos... Estos tiquetas, sí. ¡Toma el culo ya! Total, que dijo que era muy estruendosa. ¿Por qué? Porque estaba el pobre hombre ahí esperando para meter las bolitas. Esto se puede para interpretar, pero nada, da igual. Estaba parado de las bolitas y... Estaba oyendo a Bárbara y a Dara gritar como animales. Y, claro, se acojonó. Tenemos las imágenes de Antonio Orozco después de la gala. ¡Me la vida! ¡Me la vida! ¡Me la vida! ¿Quién entró en el club? Bea. ¿Y qué es lo primero que hizo al llegar al club? Su nueva potestad. Echar a uno de los antiguos. ¿A quién ha hecho? ¡A Bárbara! Vemos a Bárbara al salvarse. Vemos a Bárbara cuando vea la show del club. Efectos especiales. ¡Nominados! Bueno, ya lo miráis en el blog. ¡Suscríbete al canal! No. 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 No.